Buenas noches Pastor David, yo soy la hermanita Giovanna Rodríguez de Perú, Mazamari. Voy a compartir mi testimonio, lo maravilla que he hecho Dios para mí. Cada vez que yo le suplico, le te ruego que sana. Me oraste primero mi dolor de estómago porque estuve dos días con dolor, no me cambiaba con nada. Cuando llorando te pido que me ayudara, que orara, me sané en estante. Y después también te pedí mi atritis, dolor de mi huesito que no me deja dormir y te pedí también. Me sané y después de cosecha de naranja no me quisieron pagar y riesgosa lo que cosecha mi naranja. Al toque también me pagaron Pastor. Estoy agradecida. La última y mi petición más grandes para mi Juan Víctor, mi hijo, que anhelaba tener esos motocarros para que se movilizara para esos herramientas de trabajo también. Y le faltaba, le conté que no se puede pedir prestado, prestarse. Y pero yo te supliqué que orara por mil soles que le faltaba. También la ha conseguido porque tú, usted me has ayudado a orar a través del pañuelo del Pastor Principal. Estoy muy agradecido, agradecido estoy a través en el nombre de nuestro Jesucristo que amamos, que nos ama. No sé, no hay palabra como expresarme, agradecí a usted Pastor David. Porque todos los días escucho mensaje, guardo mi casa. Mi hijo también está escuchando, está dando su diezmo. Está, él dice, él pertenece ya, pero quiero que siga orando por él, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor David. Honra y gloria a Dios. Honra y gloria de Dios. Por favor, muchas gracias nuevamente. Bendiciones. Bendiciones a su familia, a todos. Gracias, Pastor. Discúlpeme, otra cosita que me olvidé. Importante para mí, compartir a la persona que escuche este mi testimonio. También le supliqué que orara por mi nietecita, que estaba con fiebre, estaba malita, malita. No quería ya. Y su mamá me dice, tía, ora, porque tú crees en tu Dios, ora por mi hija. Le digo, ahorita no tengo tiempo, estoy trabajando. El único que te pido es que me lo traiga su ropa de la bebé. Porque yo tengo fe tan grande, orándole su ropa también se va a sanar. Porque yo tengo un pastor que él me da, me ayuda a orar. Él va a orar, va a sanar a la bebé. Me trajeron la ropita, le he puesto donde que estás orando, Pastor, a través de su ropa de la bebé. Has orado, me has apoyado, has orado por eso, enfermar a la bebé. Fue maravilloso para mí, impactante, porque cuando has orado, lo llevó, lo cambió. Le llamé a poco rato, le digo, ¿cómo está la bebé? Tía, ya se sanó la bebé, no tiene nada de fiebre, ya no llora ya, mi hijita está sana. Y le dije, tú también crees en Dios, a través de la sanidad, crea. Tú tienes que creer, aprende a orar para tu hijo cuando sana. El único que yo le dije así, busca a Dios que ore para sanidad, porque nuestro Dios es nuestro médico que nos sana. Así le dije a mi sobrina. Y de ahí se sanó la bebé. Gracias, Pastor. Cuánto quisiera conocerle. Yo sé que Dios me va a permitir, mientras que estoy en vida, voy a conocerle, Pastor. Muchísimas gracias nuevamente. Tal vez que, aunque sea, le parezca suela fastidiosa. ¿De qué, Pastor? Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. Bendiciones.